Muy buenos días con todos, bienvenidos a nuestra séptima Casa Abierta de Navidad, convocado por toda la Catequesis Activa Santa Rosa, participan los padres de familia y los niños y catequistas del nivel de año bíblico. Agradecemos el estar presentes a Campos Fil, que está aquí presente y que nos da la alegría enorme de que él esté realzando nuestro evento de la Casa Abierta de Navidad. Como ven, tenemos aquí el stand, el tema es tradiciones navideñas alrededor de todo el mundo. Tenemos ya aquí los niños que están presentando su stand y vamos a irles preguntando a cada uno de ellos qué países nos van a hacer conocer un poquito de lo que celebran la Navidad. En esta Casa Abierta de Navidad tenemos alrededor de 49 personas participando, entre padres de familia, niños y catequistas. Tenemos la comunidad del Rocío, que va a presentar cómo es la Navidad en Polonia. Tenemos la comunidad de Achapuz, que nos va a presentar cómo es la comunidad y cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos. Tenemos a la comunidad de la Nube, ellos nos van a indicar cómo se celebra la Navidad en Ecuador. Tenemos la comunidad del Cisne, ellos nos van a indicar cómo se celebra la Navidad en Grecia. Y tenemos la comunidad de San Luis de Parcoloma, ellos nos van a indicar cómo se celebra la Navidad en Letonia. Tenemos a la comunidad de Corazón de Jesús, ellos nos van a indicar cómo se celebra la Navidad en Ucrania. Tenemos a la comunidad de Adobepamba, ellos nos van a indicar cómo se celebra la Navidad en Japón. Tenemos a la comunidad de Cristo del Consuelo, ellos nos van a indicar cómo se celebra la Navidad en Kenia. Tenemos a la comunidad del Calvario, ellos nos van a indicar cómo se celebra la Navidad en Croacia. Y tenemos a la comunidad del Centro Parroquial, ellos nos van a indicar cómo se celebra la comunidad en la India. Bienvenidos, queridos amigos, queridos seguidores de nuestra Catequesis Activa Santa Rosa y de Campos Fil. Gracias por estar aquí. Buenos días, queridos niños, estimados padres de familia y demás personas que sean aquí presentes. Tengan todos un muy buen día, con placer verles en este ambiente de alegría, de compañerismo, de hermandad, realizando la exposición de estas maquetas, de estos stands, donde van explicando, uno a uno, las relaciones familiares a través de todos. Si no me voy a dar cuenta, porque ya había observado algunas, desde mi ciclo, que están muy explicativas, muy realistas. Yo creo que realmente están haciendo un gran trabajo los niños, los padres de familia, motivados por los carequistas, organizados por la comunicación de Catequesis. Yo creo que le voy a dar un fuerte aplauso a mi lindo niño. ¡Viva el lindo niño! ¡Viva el lindo niño! Bueno, pues, si Dios bendiga este trabajo, esta acción que realizan para abrir un fotimátrico, ¿no? El ambiente navideño, en la preparación de un nacimiento de nuestro rector y, sobre todo, que esté a tu crecimiento. Lleguen a nuestras vidas, a nuestras familias, con el amor a la reconciliación, ¿no? De mi parte, pues, felicidades a todos los niños, a los padres de familia, quienes están colaborando, para la realización de estos stands, y que esta casa abierta, pues, sea de provecho para todos. Y ya lo estoy observando, muy interesante, así que, de alguna manera, ya lo felicito. En el stand de Polonia, de la Comunidad del Rocío, ellos nos van a indicar cómo se celebra la Navidad en Polonia, ¿sí? En Noche Buena de Polonia, en Noche Buena de Polonia, en Noche Buena de Polonia, inmediatamente el número de personas, se comenzala, siempre se deja un puesto, más a personas necesitadas, o que nos vengas a visitar. Ese día deberás tener tu plato y tu silla lista. Esta tradición se recuerda al viejo proverbio, el viejo proverbio de polaco, huésped, huésped de casa, en casa, Dios en casa. Según la tradición, antes de empezar a comer, cada comisala, siempre, desde la comisala, se coge un trozo de osta consagrada, especialmente en la iglesia. Para, y se reparte, y se reparte en la mesa con tus amigos, de esta manera, la gente les haría lo mejor para el año vinidero. Ya, muy bien. En la Polonia es costumbre poner un poco de paja debajo de la mesa, ya que recordamos que Cristo nació en un pesebre. Y luego, la Polonia produce algunas decoraciones finas navideñas. Muy bien, vamos a ver, pequeño. En Polonia la noche buena es un día en aquel que primero se ayuna y después hay un festín, el festín de noche buena. Empieza con la aparición de la primera estrella. En ese sirve carne, en cambio hay pescado. Usualmente carne para la cena que incluye a muchos platillos y postres tradicionales. En ocasiones puede durar hasta dos horas. Después se hace el intercambio de regalos. Al otro día, el día de Navidad, se acostumbra a ocuparlo para visitar amigos en las tradiciones polacas. Durante Navidad, el obsequio de regalos es muy importante. Es muy importante en Polonia. A ver, ¿y la vestimenta que están utilizando? ¿Esta es la vestimenta para celebrar la Navidad? La vestimenta es similar a la que están utilizando, pero esa se la utilizas así en Navidad porque es especial. Es especial, entonces... ¿Y la comida? Y la comida, como bien decían, no comen carne en noche buena, pero sí se les sirve pescado, que es el plato típico de Polonia. ¿Y ahorita los tienen que, que nos han presentado? Ahorita, este es el postre que se les sirve. Es un pan o el panecillo que se les da después de la cena de noche buena. Después de los niños que acaben de comer, podrán abrir sus regalos que les dejó Juan Mateo en el árbol de Navidad. Ya, muy bien. Después los niños ya felices van a abrir los regalos, ¿verdad? Y a disfrutar de la Navidad en... Polonia. Eso, Polonia. Muy bien, gracias pequeños de la comunidad del Rocío por presentar su Feliz Navidad. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño juego, dice el stand. Mientras se espera para salirse de la cena, hacen juegos en familia y hacen amigos. Este es un juego de armar la frase. Ya, nosotros tenemos dos comunidades. La comunidad de Chambul, que está por el lado de acá, y la comunidad de Adobe Pamba, que está por acá. Están los cuatro niños con su patequista, que en el caso sería cinco, y acá los cuatro niños. Hola, gente. Más bollecito. Más allá. Eso. Más bollecito. Más bollecito. ¿En qué consiste este juego? Cada quien, ustedes ven que hay dos colores. Hay el rojo y el azul. ¿Sí? Entonces voy a decirle... A Chambul va a escoger la frase de color rojo y Adobe Pamba la de color azul. ¿Qué tienen que hacer? A la cuenta de tres, cada quien coge la letra que le corresponde, el color de la letra, la letra de color que le corresponde y empieza a armar la frase. El equipo que primero termine va a tener un premio. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Rojo, rojo. Cojan los rojos. Todos los rojos. Cojan, cojan. Arme. Arme, arme. 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 Arme, arme. Arme, arme. Arme, arme. Arme, arme, arme. Arme, arme. Arme, 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 arme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos familia! ¡Bienvenida familia! Un fuerte aplauso para los dos equipos. Por favor, luego les pasaremos dando su premio. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí en el siguiente stand tenemos a la comunidad de Achaput, ¿sí? Quienes nos han organizado un hermoso escenario, un hermoso... Están llevándonos a la tradición del país de Estados Unidos, ¿sí? Vamos a ver, la catequisa nos va a dar la bienvenida. Buenos días con todos. Somos de la comunidad de Achaput. En esta ocasión venimos con el tema de la Navidad en Estados Unidos. La Navidad en Estados Unidos se basa en la cena familiar. Como podemos ver, los diferentes platos que están en la mesa. Se reúnen en familia, en amigos, para la cena. Después de eso esperan los regalos. Como es la costumbre de allá, esperar a Santa Claus para que deje los regalos, sea en las bolsas que están colgadas en la chimenea o, si no, debajo del árbol. Al siguiente día, el 25 de diciembre, se levantan por la mañana a ver lo que Santa Claus les ha dejado. Para ello, le dejan a Santa Claus una galleta, galletas con un vaso de leche para que él pueda disfrutar de eso mientras deja los regalos. Muy bien, gracias a la comunidad de Achaput. Vamos a ver, el stand, lo hicieron con los papás, ¿verdad? Fabricaron la chimenea. Sí, la chimenea. ¿Cuánto tiempo les demoró? Un día se nos demoró en fabricar la chimenea. Como podrán ver, está hecho de cartón. Los adornos también están hechos de material reciclable. Y eso, entonces, sí, la ayuda de los papás y el esfuerzo de ellos y de los niños, podemos presentarle este stand, que es la Navidad en Estados Unidos. Ya, entonces, ahorita van a hacer la escenificación, ¿no es cierto?, de servirse el alimento y de ahí, después de eso, ya son las 12 de la noche y vamos a celebrar la Navidad, ¿ya? Bien, en este momento, en este momento empiezan ya a repartir lo que son los platos para servirse las diferentes comidas que están en la mesa. Y vemos cómo los niños se sienten alegres por compartir la Navidad en la mesa llena de la familia unida, ¿sí? Bien, agradecemos a los padres de familia de Achaput por haber organizado, haber preparado estos sabrosos platos, ¿no?, para degustar en esta casa abierta de Navidad. La séptima casa abierta de Navidad, la comunidad de Achaput nos presenta la Navidad en el país de Estados Unidos. Están ahorita ellos compartiendo la cena de Navidad, eso, está muy rica, un poquito fría, pero ya está, está muy rica. Gracias, pequeños. Ya, entonces, después de que ya van a servirse la cena y han terminado, todos van a dormir, ¿no es cierto?, todos van a dormir, ya muy bien. Todos juntos van a acostarse en su camita. Bueno, como vemos la escena. Ellos están ya durmiendo, ¿no es cierto?, y ellos le han dejado a Papá Noel en la esquina un vaso de leche y unas galletas. Entonces, vamos a ver cuál es el siguiente momento de esta casa abierta de la comunidad de Achaput. Vamos a ver el intento de Santa Claus de subir la chimenea. Y vemos que Papá Noel se sirve la leche que le han dejado a los niños, que con mucho cariño le han dejado a los niños y sus papás. Y galletas, también galletas. Oh, Papá Noel ha visitado a estos pequeños. Y miren lo que va a dejar, va a dejar obsequios para todos los niños y los va a poner debajo del árbol. Muy bien, gracias a la comunidad de Achaput por tan tierna escena. Gracias. Ahora sí, llegó el día siguiente, el día siguiente y los niños despiertan, todos alegres porque ha llegado la Navidad. Y corren al árbol y observan que tienen tantos obsequios. Entonces, ha llegado la Navidad en Estados Unidos. Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Muy bien, niños! Gracias por su participación. ¡Fuertos los aplausos! ¡Eso! ¡Gracias! Bueno, aquí estamos con la querida comunidad Virgen de la Nube, del nivel de año bíblico, que nos da un mensaje, nos dice, El niño Jesús, con su infinito amor y su bondad, ilumine vuestro hogar y nos colme de dicha y de bendiciones. ¡Feliz Navidad! A ellos les ha tocado el hermoso país de Ecuador, nuestro querido país, ¿sí? Entonces, ellos van a hacer nuestra representación. Ven, vemos, ellos están representando la pasada del niño Jesús viajero, ¿sí? La pasada del niño Jesús viajero, que lo realiza como una costumbre tradicional religiosa en la ciudad de Cuenca. Todos los años se realiza la pasada del niño Jesús viajero. Como ven, el angelito va llevando el carrito, ¿sí? Va la Sagrada Familia San José la Virgen y los Reyes Magos, ¿sí? Vemos que han hecho un carrito alegórico de cartón, ¿sí? Forrado de tela y de caramelos. Muy bien la idea de los niños de Virgen de la Nube. Muy bien, gracias pequeños por su presentación. Ahora van a hablarnos, ¿cierto? Nos van a exponer cómo se celebra la Navidad en Ecuador. Este, bueno, ahorita vamos a hacer un rezo en donde vamos a representar este rezo que le vamos a hacer al niño después de venir del pase viajero, que es del niño viajero. Entonces, nos reunimos en la casa para hacer la oración al niño, se reúnen entre familias, le festejan al niño y así pasan la noche buena entre familias. También representamos con el carrito alegórico el viaje del niño viajero que se celebra el 24 de diciembre en Cuenca. Se reúnen en familia, la novena, es hacer una oración y hacer un canto al niño Jesús. Ya, muy bien. Así se dedica a la Navidad de Ecuador. ¡Feliz Navidad! Bueno, primero vas a hacer un canto también ese día, muy bien. A ver, vamos a ver. Pero bueno, aquí no es nada para que se vea el nacimiento, un poquito más bajo. Ponte más acá. La vieja y el niñito jugando entre flores Y los pajaritos les cantan amores Ya se despertaron todos sus pastores Y le van llevando pajitas y flores La caja está duría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura Ya se despertaron todos sus pastores Ya, como se caen todas las estrellas A los pies del niño más blancos que ella Niña la grito grandeos entre flores Llorando grandita por los petradores A los pies del niño jugando entre flores Y los pajaritos les cantan amores Ya se despertaron todos los pastores Y le van llevando pajitas y flores La caja está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura Ya, gracias pequeños Y entonces en Ecuador, ¿cómo se dice? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, aquí estamos en el stand De la hermosa comunidad del Cisne El nivel de año bíblico Ellos representan al país de Grecia Muy bien Bienvenidos a nuestro stand Ya, muy bien A ver La comunidad del Cisne nos tocó a Grecia Ya ¿Cómo celebran la Navidad en Grecia? En Grecia la Navidad se festeja el 25 de diciembre Para el nacimiento del niño Jesús Ya, muy bien ¿Y cómo lo hacen? ¿Se reúnen en familia? ¿Visitan hogares? Otra de las fechas importantes de Grecia Es el 6 de enero Se celebra el bautizo de Jesús Ya, muy bien La mayoría de habitantes de Grecia Son muy ortodoxos Y están muy convencidos De sus creencias religiosas Muy bien, muy interesante También una de las tradiciones de Grecia Son que los niños van con la Con el instrumento de Taka Bapta Es uno de los instrumentos que los niños llevan Para cantar villancicos por las calles Ya Es un instrumento musical Ya, muy bien Adicional de eso ¿Alguna vestimenta? Tradicional Esta es la vestimenta tradicional Y a vestirse de blanco Ya, muy bien ¿Y se sirven algunos postres? Algunos dulces Sí, los dulces Pero no se los nombres No importa Pero dulces tradicionales Sí, de Grecia Y eso, muy bien Ya Y el barco significa El significado es Cuando las personas se van a la guerra Hombres se van a la guerra Ya Y las mujeres celebran las fechas importantes Con un barco Adornándole al barco Para que Dios les diga que O sea, para que ve Ay, Dios ¿Un mensaje? Sí, para que Un mensaje De que Los hombres vengan con salud Y con fe de que algún día venga el barco Con todos los hombres Que se van a la guerra O sea, que regresen Sanos y salvos Ya, muy bien ¡Qué lindo! Y la maqueta de Esta es la Es de la clase Ya, pero ¿El símbolo de? El símbolo de la familia Eso, muy bien El símbolo de la familia en Grecia En Grecia, sí Ya, muy bien Eso es muy interesante Eso no sabíamos Es algo muy interesante Que nos dicen En la comunidad De El cisne ¿Sí? En el país de Grecia ¿Sí? Qué hermoso Están muchos dulces También Los niños ¿Se sirven los dulces? Sí En la Navidad Gracias por su participación A los papitos Gracias por su esfuerzo también Y por apoyarles a los niños Que también estén participando De la séptima casa de Navidad Gracias A la hermosa comunidad De San Luis de Parcoloma Ellos nos van a presentar Cómo es la Navidad En Letonia Sí Vemos que tienen su stand Sí Arreglado Con dulces también Con bebidas Con comida Sí Con velas Con un árbol de Navidad Y regalos también Vamos a ver Cómo nos da la bienvenida A la comunidad de San Luis Muy buenos días Con todos Deseándoles Primeramente Una feliz Navidad Un próspero año nuevo Las mejores de las bendiciones Para cada uno De los miembros De la familia Que conformamos La catequesis también Nuestro tema Para la comunidad de San Luis Es la Navidad En Letonia Está caracterizada Por ser una Una de los países Con playas amplias Y bosques Densos De pinos También es una de Cabe recalcar Que es una de las naciones Europeas Pertenece a la Unión Europea Está en la región Báltica Un poco Los chicos de aquí Mis niños Van a A exponer Sobre la comida Sobre Sobre Cómo le diría Sobre La decoración Y la tradición Que será Lizaya Lupita Buenos días La Navidad En Letonia Está decorada El árbol de Navidad Está decorada Por regalos Decorada Por Está hecho De bombillos Con relleno De chocolates Y las manualidades Son hechas Por sí mismas De las personas Y Y eso Y cada persona Que coja Un regalo Que está Tendría que dar Un poema O dejar un poema Lado del Arbol de Navidad Gracias Muy bien Vemos que es Interesante Dice que hacen Bombillos De chocolate Miren Oh Muchas gracias Aquí también Tenemos otro invitado Le pueden Dar también Eso Son bombillos De chocolate Miren Aquí lo podemos Ver Al final Los niños Abren los regalos Y también Leen poemas Poemas Expresados Por las fechas Especiales De la Navidad Muchas gracias Peque Ya Venga para acá La Navidad En letonia En letonia Se cerebra Con vino Hervido Con chocolate Con galletas De jengibre Galletas de jengibre Que se Parecen a Guagas de pan Y frutas Ya Muy bien Comen rico En letonia Ya Muy bien Entonces Hacen vino Hervido Y chocolate Si alguien desea Lo puede Servir también A ver Su cena Navideña Son los guisantes Como aquí le conocemos Las arvejas Las velas rojas Se prenden Una cada vez Una Cada mes De diciembre Ah ya Muy bien Gracias a ustedes Entonces Dice que El plato Tradicional Son El que está ahí Que son En Ecuador Serían las alberjas No es cierto Y allá Lo dicen Los guisantes Guisos Algo así Si Ya Y se prende Una vela En diciembre También Cable Recalcar Que la vestimenta Ya Es parecida A la de Papa Noel ¿Por qué? Porque el clima Ya es Frío Entonces Es parecida A la de Papa Noel Tratamos De hacer lo posible Para Para Acomodarnos Pero ya Se nos fue También Cabe recalcar Que allá En las noches Buenas Las listas En los juegos De mesa Cada juego Tiene su premio Pero A veces Las familias Evitan El tanto De jugar Sino El de Compartir dulces A través De sorpresas O a través O a través De cualquier Cualquier Tipo De actividad Por lo cual Nosotros Hemos conseguido Uno de estos Para poder Similar A A esas sorpresas Así que Cada uno Por favor Un huequito Que lo vayan abriendo Un huequito También También El vino Hervido También Cabe recalcar Que Están Con canela Tiene Pimienta dulce Miel Y Está hervida Durante 15 minutos Entonces Ese es El vino Hervido Es uno De los Aromas Que En las calles De Lotania Y en los hogares Son Reconocidos Las galletas De jengibre Como dice Jimmy Son reconocidas Por la película De Shue Porque aparece ahí Genji Y son reconocidas Por eso Entonces Esa sería Toda la tradición Que abarca Letonia En las navidades Muchas gracias Henry Por la explicación Por habernos llevado A un rincón Del mundo Letonia Por habernos indicado Dónde queda Cuáles son sus tradiciones Cómo es el clima Allá Gracias a la comunidad De San Luis A sus niños A sus padres De familia Por el esfuerzo Y el cariño También Gracias por toda La explicación Y también Por regalarnos Y darnos Un poquito De sus dulces Muchas gracias El olor Que tiene El olor Es una fragasta Muy bien El olor Del vino hervido Con todas Sus especies De canela Clavo de olor Anís estrellado Eso es el olor En las calles De Letonia Y se siente El calor De la navidad Ya Muy bien Gracias Mi querido Henry Bueno Bienvenidos Aquí estamos En la querida comunidad De corazón De corazón De Jesús Ellos nos muestran Cómo es la navidad En Ucrania Vamos a ver Qué nos dicen Cómo es el alimento La vestimenta Cómo se comparte El día de hoy Vamos a hablar El día de hoy Vamos a hacer El concesor En la navidad En Ucrania Que se celebra En enero El 7 de enero Después de los 13 días Que otros países católicos Ya Muy bien Adicional de eso La feria La feria Está compuesta Por La feria navideña De Ucrania Está compuesta Por dulces Y no puede faltar El vino De caliente En las épocas Que hace frío Muy bien ¿Cuál es la explicación De lo que tenemos Aquí en la mesa? Que hay la cutía Hay los bar Y hay los dulces Y también hay Juguetes 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 para todos Los niños que vienen ¿Verdad? Y también vemos Que hay pan ¿No es cierto? Pan tradicional De Ucrania ¿Ya? Y vemos Que también está La Sagrada Familia ¿Sí? Aquí también se come Lo que son La cena de Navidad En Ucrania Son de 12 platos Que no comen Nada de carne Huevos Ni lácteos Entre ellos Hay los tres Los tres panes Trenzados Que significa La Sagrada Familia Y también Y también esa noche De Navidad No se celebra Mientras no aparece La estrella En el cielo Pasa la primera estrella Desde la Navidad En Ucrania Y también ahí Encienden las velas Cantan villancicos Y celebran así Con el vino Y con las bebidas Calientes Calientes Y todo eso Muy bien Queridos niños Gracias por llevarnos A un lugar del mundo Ucrania Con todos los dulces También Y la celebración Juntos Como la Sagrada Familia Y en la cena De Nochebuena ¿Ya? Gracias también Por mostrar Todos los juguetes Que recibirán Los niños ¿No es cierto? En Navidad Gracias pequeños Por su presentación Continúen por favor Presentando A los demás papás ¿Ya? Bueno Aquí tenemos La ocasión De presentar A la linda comunidad De Adobe Pamba Y ellos nos van A presentar Cómo se celebra La Navidad En Japón Buenos días La comunidad De Adobe Pamba Les da la bienvenida A nosotros Nos ha tocado Exponer La Navidad En Japón Y empezaremos Con la llegada De los misioneros Jesuitas A Nagasaki Japón Esta ciudad Era una ciudad Portuaria Donde que se realizaba Mucho el comercio Pero con la llegada De los jesuitas Convirtieron a mucha gente Entre ellos Señores feudales Y campesinos Pero el gobierno Se vio amenazado De esta religión E hicieron Una prohibición Explícitamente Y llegando A matar A más de dos mil Personas Japonesas Aquellos Que se resistían Eran torturados Y asesinados Pero ahora Solo el uno por ciento De la población Pertenece A la comunidad Cristiana En Japón En mil quinientos Sesenta Llegaron Los jesuitas En mil seiscientos Catorce Se prohibió Explícitamente La religión Pero pasaron Cien años Para que vuelva A renacer El cristianismo Porque ellos Tenían que mantener La religión En forma Secreta Y en mil ochocientos Se levantó La prohibición Del cristianismo Y ahora Todos celebran Alegremente La navidad En Japón La navidad No es considerada Como una fiesta Nacional Aunque se siente El ambiente A pesar de que El uno por ciento Del país El uno por ciento De la población Es cristiana El país entero Se vuelve loco En el espectáculo De luces De la navidad Este comienza Desde mediados De noviembre Hasta San Valentín Aquí tienen El pastel Que es una Que se considera Como la cena De navidad En Japón Acompañado De pollo De KFC Los cuales Es como Lo que representa La cena Allí en Japón El pastel Además Es considerado Como un símbolo De prosperidad Desde la segunda Guerra mundial Cuando Japón Resurgió De sus cenizas Otra tradición Muy vestida Con los mercadillos Navideños Y sirven De intercambio De regalos En la noche buena Esto se ha convertido En una tradición Popular entre parejas Finalmente La cena de navidad Es la mayor Representación Navideña del país Y consiste En un menú festivo De la cadena Estadounidense KFC Esta tradición No solo se trata De pollo Sino de reunir A toda la familia Y compartir Ya que eso No tiene precio Gracias Muy bien Vemos que han hecho La comunidad de Doepamba Toda la escenografía Vemos que están Los niños Con sus sombreros Típicos De Japón Igual las niñas Están con su cabello Recogido Y cruzado los palitos Y también con su vestimenta Sí Gracias también A nuestra querida Catequista Por su ingenio Por su ayuda Sí En este caso Nos indican Y también algo Que podemos aprender Es que el 1% De la población Es cristiana No es cierto Y eso es Motivante Para toda la iglesia Católica cristiana Que está En todo el mundo Presente Incluido en estos países Que tienen ya Otras tradiciones Y otras culturas Vemos que también está El árbol Sí Muy bonito Lo han hecho Y también Muestran al niño Jesús No es cierto Por ejemplo La Virgen María Era una representación Deidad de Cano Y ellos lo hacían Secretamente Pero la representaban Así en forma japonesa Para que no sepan Que ellos admiraban Y adoraban Al niño Jesús Muy bien Entonces hoy en día Adobepamba Nos muestra Esta enseñanza De cómo se vive La tradición Navideña También en Japón Incluida en nuestra Iglesia cristiana Católica Muchas gracias Por su oportunidad Gracias por estar aquí Gracias por su participación Y su apoyo también Para los niños Gracias a los padres De familia Muchas gracias Bienvenidos Estamos en la hermosa Comunidad de Cristo del Consuelo Y ellos nos han presentado A este hermoso país También de Kenia Sí En donde la raza Es muy diferente No es cierto La cultura Es muy diferente Y ellos nos van a indicar Un poquito De lo que significa Letonia Y cómo ellos celebran La Navidad también Las Navidades en Kenia Se celebran por Cada 25 de diciembre Con una víspera Donde se reúnen Las familias Los vecinos Los amigos Para compartir Un pequeño Una pequeña cena Y arreglar Con adornos Globos Globos grandes Serpentinas Los adornos Más coloridos Ellos decoran Con los adornos Más coloridos Este Globos Serpentinas Brillantes Los Espumillón Palomitas Que ponen en hilos Para decorar el árbol Ellos decoran A lo grande Todo colorido Y se reúnen ellos A festejar así En familia Y en la comunidad Y matan Sus mejores ganados Para preparar Su carne asada Seco de carne Preparan La ensalada Preparan tortillas Arroz Fiestero Y así celebran Su noche buena Y el pesebre También es lo principal Que ellos Decoran Adornan Con los animalitos Niños revestidos Ellos 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 para celebrar También buscan Buscan su ropa Su mejor Su mejor ropa Para Para esa noche Tan especial Que es La noche buena Ellos Ellos buscan Ellos buscan Sus mejores Trajes Sus mejores Zapatos Y así están Bien vestidos Para su noche Muchas gracias Queridos niños Algo que me tengan Que decir Adicional Algo que nos tengan Que decir Aparte De Kenia Lo hacen en familia ¿No es cierto? Se reúnen en familia Papá, mamá E hijos Sí Y lo realizan Un hermoso Banquete Y ellos también Alrededor de La navidad Del pesebre Del niño Sí Gracias a los padres De familia Gracias a la querida mamá Por su esfuerzo También por su apoyo Para sus niños Y también para que Esta casa abierta De navidad Se vea más alegre Con ustedes Muchas gracias Queridos niños Bueno aquí tenemos A la hermosa Comunidad del Calvario Y ellos nos presentan Cómo es la navidad Y cómo se vive Y se siente la navidad En Croacia Nos va a dar la bienvenida Eli Nuestra querida catequista ¿Ya? Bueno muy buenos días Con todos y cada uno De ustedes Que nos están mirando Nosotros somos La comunidad del Calvario Una comunidad muy pequeñita Pero grande de corazón Y el día de hoy Pues vamos a presentar Al país de Croacia Croacia es uno de los países De Europa Central Y como en todos países Tienen su navidad Bueno vamos a contar Dos historias Una de ellas Pues es un tanto traumática Pero que vale la pena Contarla Una de la historia Es que el día 6 de diciembre Llega San Nicolás Y también llega a Krampus San Nicolás Llega a premiar A los niños buenos A los niños que se han portado Bien durante todo el año A los que han obedecido En la casa También en la escuela Bueno en muchas actividades Pero también llega Krampus Krampus es el demonio De la navidad Que él llega específicamente A castigar a los niños Es decir todo lo contrario A lo que hace San Nicolás Otra cosa también muy importante Es recordar que San Nicolás No es Papa Noel Sino él es un santo Que llega a premiar a los niños Eso en cuanto a Krampus Las características de Krampus Es que tiene el cuerpo Y la cabeza de cabra Incluso tiene los cachos Eso por ese lado Tenemos la Como pueden observar acá Hemos representado Que en el día 25 de diciembre Pues celebra la navidad De esta manera Toda la familia En este caso pues Hemos hecho Las siguientes Las siguientes platillas Bueno Ellos lo que suelen comer Es en ese festín navideño Lo que es el risotto negro Como pueden ver En la parte de acá También el risotto negro También lo que ellos Suelen comer Es el fusi Que son macarrones En salsa de queso Y también El cucinari Que es carne molida Pero como postre También tienen lo que son El fritule Que es Un crocante de harina Eso por esta parte Y también pues No Quisiera desearles a todos Pues una feliz navidad Vamos a En nombre de todos Mis niños De todos nuestros papitos Que están aquí presentes Y que nos han ayudado Pues desearles Una feliz navidad De todo corazón Gracias Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Muy bien Merry Christmas Entonces Gracias a la comunidad De Calvario Un aplauso A todos los que están aquí A la comunidad De Calvario Por hacer Estos ricos platos Que nos llevan Al festín navideño De Croacia El risotto negro El fusi El cucinari Y el fritule Gracias por Por su ayuda Querida Eli Gracias queridos niños Por participar Con ese hermoso Entusiasmo que tienen Y la última También de La casa abierta De navidad Es el centro parroquial Y ellos nos van a llevar A este rincón De la India Si ellos nos van a indicar Cómo se celebra La navidad La navidad En la India Como ven Todos los niños Están revestidos Con los atuendos Como de las indias Miren Como de la India Muy bien Vamos a preguntarles A que nos den la bienvenida Y nos expliquen Cómo es la navidad En la India Sebastián Primero que nada Muy buenos días A todas las personas presentes Aquí a Don Campos Filmers La navidad En la India Se celebra Cada diciembre Y lo habitual De ellos Desde el compartir A continuación Aquí una pequeña Introducción De la niña Buenos días Con todos La India Es un país soberano Ubicado en Asia Del sur Con sus 1.357 millones De habitantes Es Aproximadamente Su supervivencia Es de 3.287 263 kilómetros Los cual Ubica En el Séptimo lugar Entre los Países Más Extensos Del Planeta Limita Con el Océano Indico Al sur Con el mar Arábico Al oeste Con el Golfo De Bengala Al oeste A largo De Una Línea Con Tera De Más De 700 Mil 700 517 Kilómetros La India También Limita Con Pacanista Al oeste Al norte De China Nepal Y Butan Y Al Este Con Bangla Des Y Virania Muchas gracias Que tengan Feliz Navidad Gracias Buenos días La India Es uno de los países con mayor diversidad religiosa en el mundo La comida de la India es tan diversa como la India misma Los preparados utilizan numerosos ingredientes Presenta una gran variedad de estilos de preparación de alimentos técnicos de cocción Y presentaciones desde ensaladas a salsas desde platos vegetarianos a carnes pasados de las especias a los sabores sutiles y de los panes a los potres La gastronomía india es compleja Feliz Navidad Gracias La India Debido a su diversidad regional el gran número de idiomas existentes en la India La India ha provocado la aparición de diferentes culturas existen 216 idiomas Cada uno de ellos hablando por grupos de 10.000 o más personas en India Es la cuna de muchas religiones como el hinduismo, el buzmo, el sifismo y el saísmo Sin olvidar a la mayoría musulmanes Gracias Gracias Se pasa acá En las iglesias se celebra la misa del gallo Con una duración de unas dos horas y media Donde los fieles van con sus mejores galas dispuestos a desear buenos deseos a conocidos y amigos Todo ello en nombre de la hospitalidad y la solidaridad Siendo así una de las sociedades y culturas más profundamente religiosas La Navidad en la India tiene lugar entre el 21 de octubre y el 19 de noviembre Lo que en el mes hindú equivaldría al final del mes arvín y el inicio del mes kartika Este festival dura cinco días a lo largo de los cuales se lleva a cabo ritos según las tradiciones Aquí al lado de mí podemos tener un poco de la presencia de los costumbres que hacen allá en la India Se comparten lo poco que tienen y las luces representan la diversidad, la luz que los ilumina Los colores, rojo, verde, todos los colores Sí, tienen diferentes significados A continuación una pequeña interpretación del baile que es tradicional en la India Gracias querida comunidad del centro parroquial, gracias a Sebastián y a Cristian también que no está presente Pero gracias porque ha preparado a sus niños para que nos puedan llevar a este hermoso rincón de la India Ya viene el baile después Esto es todo en cuanto a nuestra casa, séptima casa abierta de Navidad Gracias por vernos, gracias por compartir Este es el trabajo y el esfuerzo de padres de familia, de catequistas, de niños que tienen esa alegría de participar Las casas abiertas de Navidad son para poder conocer un poco más No solo evangelizar con los niños sino también darles la oportunidad de integrarse Darles la oportunidad de reconocer que son inteligentes y que ellos también pueden aportar a los grandes Podemos enseñar a los grandes esa poca sabiduría que tenemos Gracias a todos por estar aquí, gracias por su participación Les deseamos de la Catequesis Activa Santa Rosa y gracias a Campus Fields por estar presentes Una bendecida y feliz Navidad Gracias por vernos, gracias por vernos, gracias por vernos Gracias por vernos, gracias por vernos, gracias por vernos, gracias por vernos, gracias por vernos ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Pequeña! ¡Gracias! ¡Qué buena habilidad para el baile! ¡Gracias por demostrarnos este baile significativo de la India que lo hizo perfectamente! ¡Muchas gracias a la comunidad del Centro Parroquial y Santa Marianita! ¡Gracias! 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 Gracias.